Pues que truco ni polla Vamos, y un panel al que sea Un panel Bien, cuidado ¡Ojo! ¡Carta nueva, carta nueva, carta nueva! ¡Food Verde! Pues bueno chavales, si queréis comprar monedas tenéis abajo en la descripción U7Bile, la mejor página para comprar monedas y utilizando mi código ESPA os hacen un 5% de descuento aprovecha que ahora están bastante baratitas y compra tus monedas abajo en la descripción Pues bueno chavales, ya son las 7 ¿Vale? Food Verde, estoy aquí con 3 suscriptores, que vamos a abrir a los 3 sobrecitos, ¿vale? Como ya veis en el título más de 100 sobres, esperemos sacar alguno como no saqué ninguno, 100 sobres, no me dejéis más cuenta chavales. Vamos primero con Rubén luego con Raúl y luego con Nico, ¿vale? Pues venga vamos, vamos a ver como es la temática de los sobres, que imagino que será así de colores y eso. La tienda no está disponible en este momento, intento de nuevo se ha producido un error, se ha producido un error Mira por ejemplo, esta cinemática que está saliendo ahora, chavales, esto nunca sale esto sale solamente cuando está bugueado Vamos a hacer, chavales, un sobre en random ¿Vale? Estamos aquí con Rubén, vamos a abrirle el peor sobre porque van súper mal los servidores Está guapa la animación, pero el sobre es una mierda Bueno chavales, estamos con Raúl el amigo de Rubén, Rubén todavía no se lo estoy abriendo porque ya sabéis, van súper mal los servidores y eso, y voy primero con Raúl, su coleguita, ¿vale? Por fin ha cargado, ¿vale? No voy a hacer ni truco ni nada porque es que voy a perder mucho tiempo, ¿vale? Llegame trapo también, ¿vale? Vamos a ver qué sobre hay de las sobres Hostia, te abrí este primero, el de 888 Animación está guapo, lo que pasa que no panela, tío, no panela 82, madre mía Ah, va a abrirle este Venga, por favor, es por, dale algo a Raúl, pues no Madre mía, qué estafa, qué estafa qué estafa, madre mía No camina nada, chavales, ya voy a cuatro sobres Eh, el otro único, venga va Dale algo, es por Ya que van malos servidores, dale algo a los chavales Y esto está, esto está bugueado, eh Esto está, esto está bugueado, eh Hay que pasarlo Vamos Tío, un panel, aunque sea Un panel Bien, cuidado Ojo, no, carta nueva, carta nueva, carta nueva Super Dave Oh, ¿quién es, quién es, quién es? ¿Quién es, quién es? Cancelo, 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 cancelo Cancelo Super Dave Cancelo, che, qué guapo Qué guapo Qué guapo la animación Cancelo Super Dave, chavales El bug, el bug El bug El bug de los servidores Vamos, cancelo Super Dave Ahí está Yo qué guapo la carta y la animación, hombre Guapísimo, en serio, chavales Vamos a ver cuánto vale Sí, sí, es transferible, creo, eh Vamos a ver 600.000 monedas 600.000 monedas 600.000 monedas Ojo, transferible Escúchame, véndelo ya, véndelo ya, corre Con el mando, con el mando si quieres Con el mando, con el mando Chavales, 500.000 Bueno, 600.000 monedas ahí, brutal Primera carta Yo creo que ha sido el bug de los servidores ¿Vale? Es que lo estoy grabando eso ahora Y claro, esto lo veréis nosotros mañana Pero es que ahora mismo no van los servidores ¿Vale? Pues ahí está, chavales Primera carta de los Tocho Porque, bueno Yo creo que todos van a valer bastante pasta No se puede No se puede completar Ay, Raúl el gafé Raúl está agafado Chavales, la tienda no está disponible Vamos a sacar el primero Y se buguea otra vez Creo que llevamos 6 sobres Bueno, no lo sé Mega sobre Venga, sobre El mega sobre ¿Dónde saca eso, Raúl? Ojito Venga, carga, cabrón Es que no cargan, chavales Es que me ha pegado Mediaron, no Me ha pegado 5 horas para hacer vídeos No, panela No, panela La toma por culo Eif, Eif No camina No camina Ah, ¿y este quién es? ¿Este quién es? ¿Akanji? ¿Qué coño eres? Es Char, es Char Sí, sí, es Char Bueno, chavales Pasamos con Rubén ¿Vale? El amigo de Raúl Vamos a ver si le sacamos también a él algo Tiene 10 sobres Así que al contador se le sumarán Obviamente 10 sobres Así que Vamos a ver Vamos primero con ese sobre Que creo que era el peor que te quedaba Vale, primero no es nada Claro, primero no es nada Dos jugadores más 83 A ver, tiene que ser panel por cojones Vamos Camina, camina Bien ¿Velga? Ah, Hazard no es Hazard, defensa Bueno, Pini Ponga Defensa, Alderweider Yo creo que va a ser Alderweider Siempre es Bertone, mira Bertone y Torizo Otto Arrugao Vale, chavales Estamos con Miguel Como ya veis Ha cambiado a cinemática ¿Vale? Seguimos con el Roba tus 100 sobres De momento No sé cuánto llevamos ahora mismo Porque no tengo el contador Pero hemos sacado uno ¿Vale? Así que venga Vamos a ver Que sale en los de Miguel Esta es la primera vez Que abro con cinemática Así antes del sobre Así que vamos a ver si hay suerte Eh... Creo que sí Sí, es algo Ojo Camina Coño, ni tan mal Ay, español Vejea No, Mceo ¿Quién es? Es cuenta secundaria Por si vais a preguntar O algo Que la gente lo dice Es cuenta secundaria Sí, es cuenta secundaria Oh Doble caminante Ni tan mal Ni tan mal Miguelito Luego se pasará las monedas O lo que él vea ¿Vale? Obviamente Y si le criticáis Pues Se la suda Básicamente Venga Sobre único Vamos Vamos Miguelito Vamos Miguelito Ojo Madre mía Madre mía Ojo Ay, panel Lo saltamos Lo saltamos Bueno, veis que no lo podría enviar para arriba para venderlo Y venga, va El último El último Sobre de 50.000 Con la pantalla negra esa Se quita Porque quiere decir que le va a tocar algo No camina Saltamos Bueno, a ver Había un doble caminante Que no está nada Para ser cuenta secundaria Agua al cáncer Ahí está Akanji Y poquito más, chavales Bueno, chavales Estamos con Diego ¿Vale? Ahora mismo Vale, estáis escuchando una bocina Son las 8 Y están aplaudiendo a la gente Vale Pero bueno, intentaré que no se escuche mucho en el vídeo Vamos a abrir su sobre rápido Que tiene aquí bastantes sobre, como estoy diciendo ¿Vale? En principio deberían estar empezando ya a tocar las palmas ¿Vale? Aplaudir Pero parece que no Ojo Camina, camina, camina Bien, camina Uruguayo Delantero Ay, cabani Madre mía, es ilusual Pero bueno, no está nada Cabani, caminante Ahí está Creo que es el quinto caminante del vídeo hasta ahora No, camina Panel Vamos a saltarlo Porque como veis en la tienda También hay sobre de 100.000 O sea, sobre de la recompensa Nabri, Jobis Bueno, ni tan mal Sobre de jugador único Este es el labor normal Porque si aquí toca algo Me extrañaría muchísimo Vaya Ojo O panel Bueno, ni tan mal Sobre de jugador único Panel Felipe Felipe hermoso Ahí está El de Mato83 Venga, vamos Aquí suele caminar, eh Aquí suele caminar A mí por lo menos Me ha tocado salar Camina Bien, vamos Inglés Harry Kane Ah, Sterling Bueno, Sterling Ni tan mal, eh Ni tan mal Usable Usable Chavales, yo creo que este sobre Sí que es verdad que han hecho muy bien Los de Asport Por lo menos han hecho algo bien En su vida Porque El todo sobre Que ha abierto yo En todos ha caminado En todos Venga, vamos Vamos Sobre de 100.000 Son sobre de 100.000 Asport, tío Brilla Y No camina, tío No camina, joder Es que claro También están los Ys Que son bastante buenos De Ruin y tal Y compañía Mount Y venga, venga Vamos con el último Vamos Ojo Ah, de la Champions De la Champions Es que también es azul También es azul España Carvajal Madre mía Ah, espiripueta Espiripueta Que ruina Que ruina, chavales Que ruina Que estafa Vale, estamos con Nico El amigo de Rubén y Raúl Vale Y vamos a abrirle sus sobres rápido Que me tengo que ir, vale Vale, estos sobres son de la temporada Aquí he visto cositas, eh De estos sobres Pues no En este no Ojo Ojo Caminante Ys Caminante Ys Debrin 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 Es debrin Es debrin 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 Debrin, chavales Debrin 800.000 monedas Debrin Ojo, que locura, hermano Que locura Debrin Debrin, chavales Intranferible 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 No me lo crees, hermano Bueno, chavales Estamos con Marcos 15 sobres más Pues Vamos al lío Vamos a ver qué sacamos De momento ya les he comentado Que he sacado a Cancelo Fút verde Y Debrin 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 Que no está nada mal Lo que pasa es que Debrin Era intransferible Ojo Es algo Camina Bien Normal Defensa Defensa Godin Bueno, no está mal No está mal Godin Ay, que intransferible Lo tiene que descartar No me lo creo Sí, lo tiene que descartar Madre mía Lo tiene que descartar, chavales Descartamos un icono increíble O sea, un icono Un caminante Bueno, chavales Si me veis un poquito más oscuro Se me acaba de apagar el foco El foco básicamente es mi móvil Vale, no tiene batería Caminante Deiz Español Ay, portero El tonto pollo De Pepe Reina, tío Bueno Ahí está Pepe Reina Bueno Por lo menos uniz Son 10.000 Aunque sea Vale No son 10.000 Es intransferible Camina Bien Menos mal Francia Ay, Francia no es nada Yorix Yorix Hay que cargar Los franceses están en los fútbol verdes Bueno, chavales Me veis con ropa distinta Un pelado también distinto Proximadamente lo veréis en el canal En el vídeo de hoy no Pero en el siguiente Creo que sí lo enseñaré ya ¿Vale? Aunque vamos Si me sigues por Instagram Ya lo habrá visto Que por cierto Sígueme Spank a tope Venga Vamos con Felipe De Jerez también Que ya le abrí Los rojos La semana pasada Bueno, la semana pasada no Esta semana Y tiene por aquí ¿Lo ves? 51 Son Son medias ¿No? Vale, vale, vale Son medias Y vamos a ver que Le sacamos Porque como veis Tiene 21 sobres No camina No camina, tío Pichi Oh, viste quién es Viste quién es, pojones Ah, Bruno Fernández Bruno Fernández Bueno, 85 Por lo menos Camina Bien El último camina ¿Así? Ay, no es Neymar No, Casemiro Bueno El último ha caminado, chavales Ahí está Casemiro A ver si va por detrás No creo, pero bueno Por si acaso A ver Que va, que va Que va por detrás Y encima Intransferible Lo que ya te he dicho No te voy a pensar Pues nada Ya lo habéis visto, chavales Es que no hay forma Ni formar Yo creo que al principio Con el bug Hemos sacado ese cancelo Precisamente por eso Por el puto bug Porque estaban ahí Los servidores mal Le he dicho Venga, veis mi sobres Y ha tocado Pero es de locos No toca nada, hermano Se vienen mis sobres ¿Vale? Ya os digo que mis sobres Son una mierda Ahora mismo, ¿Vale? Pero me daré más próximamente Un sobre de un jugador único ¿Vale? Si ese sobre camina Me rapo ¿Vale? Aunque ya me rapado Pero bueno Y un sobre de 50.000 ¿Vale? Así que venga Vamos a abrir primero este Si camina me rapo ¿Vale? Y si no también Porque ya lo he hecho ¿Vale? Así que Tienes que camina Que va a caminar eso, hombre Que va a caminar Que camina, hermano Que me quiero hacer Y con lo medio No, tío Por favor No se atan más gente Por favor Lo estoy viendo por favor No camina nunca Paso de verlo Paso de verlo Paso de verlo Paso de verlo Emilio A ver el momento exacto ¿Vale? No me toca ganar Blind Y me toca blind, hermano ¿Tú qué? Pues chavales Ya lo habéis visto Esto ha sido lo que ha tocado En unos 100 sobres aproximados Obviamente No vais a ver los 100 sobres En el vídeo De hecho No habéis visto los 100 sobres En el vídeo Como es lógico No por nada Sino porque Si veis los 100 sobres En el vídeo El vídeo puede durar 40, 50 minutos Y tal Y obviamente he puesto Lo mejorcito ¿Vale? También habéis visto sobres Que no tocaba nada Pero para que veáis también Que muchos, muchos, muchos Sobres no tocaba nada Y obviamente Para mí Verlo en un vídeo No interesa Así que he puesto Prácticamente lo mejor ¿Vale? Así que espero que os haya gustado El vídeo Todo el mundo dejando su like Suscribiéndose al canal Para seguir subiendo contenido De FUT Verde Y vale Atentos al vídeo De mañana Porque es una auténtica locura En serio Una puta locura Y prontito Seguimos con los vídeos También subiré pronto El tema de los iconos En modo carrera ¿Vale? Que sé que no estáis pidiendo mucho Esperad un poquito ¿Vale? Y nada más chavales Espero que os haya gustado Como estoy diciendo Dejar todos un buen like Suscribiros al canal En mi Instagram Hay un sorteo De los FIFA Points Que todavía está activo Corre y participa Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao